Sigo dándole las oscuridades con el azul, con la mezcla de azul ultramar con siena tostada. Por lo menos para la mancha me está funcionando bien. Esto es un poquito de siena natural. Hola, en esta lección voy a darle una segunda capa al cuadro. Con esta segunda capa habrá zonas donde se queden finalizadas y otras que las dejaré solo para darle un último toque. Voy a empezar desde arriba hacia abajo. Voy a empezar con el cielo, voy a ponerle la cinta ahora mismo y empiezo a intentar terminarlo. Para el cielo voy a utilizar los mismos colores que utilicé para la mancha, pero ahora un pelín más oscuro. Para esta parte superior voy a utilizar azul ultramar oscuro con un poquito de negro o gris para rebajarlo. En la zona intermedia voy a fundirla con un poquito más clara, un poquito de amarillo, limón. Y ya terminaré en la zona baja con un violeta para que funda con la parte central más o menos. ¡Gracias! 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 Con el mismo pincel voy fundiendo un poquito la pincelada. Por eso lo hago yo porque me gusta este resultado, pero cada uno puede hacerlo como quiera. Le puede dejar las pinceladas, en fin, no tiene por qué quedar este mismo resultado. ¡Gracias! 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 zigaret. ¡Gracias! ¡Gracias! Le voy a meter ahora con la zona intermedia, con la misma pintura, la misma mezcla. me echaré un poquitín de amarillo vamos a probar con un poquito para que no íbamos probando bueno ahora voy a fundir esta parte mucho cuidadito con el pincel como más suave vamos a ir fundiéndolo con esta parte intermedia ahí me pasa un poco las nubes como estáis viendo las voy a dejar para cuando esté seco si fuera una masa más grande de nubes si le hubiera tirado desde el principio desde la mancha pero como son unas nubecitas sueltas prefiero hacerlas en seco que en seco es mucho más fácil y más rápido también podemos coger otro pincelito coge una paletina y también podemos ir fundiendo con la paletina yo lo intento dar en una dirección por ejemplo ahora lo estoy dando en una dirección después en la otra bueno ahora voy a voy a meterme con el color entre medio de la espuma y como eso es un color ahí medio indeterminado para estas ocasiones mezclo bueno el mismo más o menos un poquito más claro gris de paine siena tostada y le voy a meter un poquito de rojo inglés bueno voy a terminar primero con esta zona ya que tengo la mezcla hecha voy a aclarar un poquito me coge un pincelito más más chico para no salirme voy a empezar por aquí voy a tirarle ahora mismo con este color ya después en la segunda sesión tiene unos reflejitos violetas tirando el azul que ya se los meteré una vez seco ahora mismo voy a terminar esto lo he hecho un poquito más de gris y ahora me doy un toquecito en el lado un poquito más oscuro voy a intentar desguiarme bien si me equivoco lo que sea después hago la láipo más en seco también se le puede meter estas partes más oscuras un poquito de azul ultramar y de y de siena tostada de tierra de siena tostada a ver vamos a probar si quedamos más o menos bien sigo dándole las oscuridades con el con el azul con la mezcla de azul ultramar con siena tostada por lo menos para la mancha me está funcionando bien esto sirve un poquito de siena natural pero por lo menos para darle las oscuridades ya ahora luego cuando ya esté seco y vuelva vuelva a pintar la segunda capita ya ahí si veréis como le voy a dar las luces vuelvo a darle oscuridades vuelvo a darle más luces ahora mismo algo más para darle un tono general para quitarle el blanco trabajo más laborioso ahora aún así con la con la espuma se puede inventar unos espumas puedes hacer algo distinto porque si no te volverías loco copiando tal cual las espumas de la fotografía vamos a darle un poquito de oscuridad a las partes de la derecha voy a terminar de meterme con el con este color intermedio obviamente por la espuma voy a darlo ya por finalizado esta esta parte y voy a aprovechar para para limpiar los pinceles porque ahora nos vamos a meter con las espumas y para la espuma sí tengo que tener la paleta bien limpia y los pinceles bien limpios para porque son unos tonos más que tienen que salir muy limpios con las espuma Gracias por ver el video.